Churú, churú, churú Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo Que no seré una tonta contigo Que han sido demasiadas lágrimas por ti Y decidí que no me encerraré otro domingo Mientras tu bien padre con tus amigos Y yo junto al teléfono esperando por ti Te diré infeliz pues quien te dará mis caricias Quien procurará tus sonrisas Quien como yo, quien como yo Contando amor Y vivo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos, tus divinos ojos, tus hermosos ojos Que te suspiran y ese rayo mortal Que vienes de cerca, me toca, me atrapa Me elevas Me hipnotizas y caigo a ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo tus ojos Cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo, te amo Otra vez aquí Ya sé que cuando me contienes No entiendo como es que me convences Yo de nadie me dejo y tú te burlas de mí Te diré infeliz pues sin mí no tendrás alegrías Como yo, quien te dará su vida Quien como yo, quien como yo Con tanto amor Y vivo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos, tus divinos ojos, tus hermosos ojos Que te suspiran y ese rayo mortal Que vienes de cerca, me toca, me atrapa Me elevas Me hipnotizas y caigo a ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo, amo Tus ojos cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo Amo, te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!